Hola, soy Jimena Vélez, soy diseñadora industrial con 12 años de experiencia en el sector empresarial, cofundadora de Ciclus Ecodiseño, dedicada a la reutilización de neumáticos y la elaboración de accesorios como backpacks y maletines para portátiles. Mi principal aporte para el ecodiseño o el diseño fue abrirle el camino al ecodiseño acá en Colombia y mi principal aporte para el medio ambiente fue la recuperación de más de 40.000 unidades de neumáticos de camión. Actualmente soy cofundadora y gerente de sostenibilidad de Enves Diseño Sostenible. Les quiero hablar un poco acerca de cuál es el modelo de trabajo de Enves. Enves generó un modelo de trabajo que se llama eje articulador en el que el diseño convergen el trabajo con comunidades, la recuperación o aprovechamiento de residuos sólidos postindustriales y el mercado. Entre la relación que existe en esos tres aspectos, pretendemos generar un modelo innovador que tenga implicaciones para un cambio ambiental, social y económico. Para eso creemos que la articulación entre la universidad y la empresa son fundamentales. Nosotros tenemos trabajos de investigación acerca de cómo darle nuevas aplicaciones a residuos sólidos postindustriales en donde la investigación y el desarrollo son fundamentales para encontrarle nuevos usos y aplicaciones a ese material. Solo con el apoyo de la universidad en estos temas de investigación tanto hacia las comunidades como hacia los materiales y a los procesos podemos generar un cambio social y una innovación social.